Hola a todos, soy Atunida y os voy a mostrar en cuatro vídeos cómo he hecho esta cajita explosiva para San Valentín. Esta caja explosiva está llena de tarjetitas, cascadas, tags, bolsillitos y sobre todo un montón de corazones para sorprender a quien tú quieras por San Valentín. Este vídeo es la tercera parte. Gracias por ver el video. 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 Espero que os guste y empezamos. Gracias por ver el video. Comenzaremos con una pieza de cartulina de 18 x 18 cm y dibujaremos líneas a 6 y 12 cm desde el borde izquierdo. Y también dibujaremos líneas a 6 y 12 cm desde el borde superior. Y como en los casos anteriores, en las cuatro esquinitas vamos a dibujar una línea diagonal desde el punto más central hasta el punto más exterior. Después marcaremos todas estas líneas para doblar. Las líneas rectas las doblaremos hacia dentro y las diagonales hacia afuera. Y vamos a dejar esta pieza apartada unos instantes. Continuaremos con una hoja de papel de 6 x 6 cm y la doblaremos diagonalmente por la mitad. Y al igual que en los casos anteriores, vamos a dibujar el lóbulo de un corazón. Y lo recortaremos. Y ahora vamos a marcar esta silueta en cada una de las cuatro esquinas. Y bueno, en los casos anteriores lo que hacía era recortarlo ahora, después pegaba la silueta interior y después me tocaba volver a recortar un poquito porque no se me quedaba del todo bien ajustada la silueta interior a esta silueta. Así que lo que voy a hacer ahora es dejarlas simplemente dibujadas. Voy a continuar recortando los dos piezas y cuando ya tenga pegadas las cartulinas de la silueta interior ya recortaré estas siluetas. Así que volvemos con nuestra plantilla y vamos a recortar de nuevo el corazoncito dejando un par de milímetros por cada borde. Y recortaré y dibujaré esta silueta en cuatro piezas de cartulina de 5,5 x 5,5 cm. Y ahora los cortaré dos por la mitad, desde ese punto de aquí hasta este otro. Y ahora pegaré cada uno en su posición. Y ahora sí voy a recortar las siluetas. Si el vídeo te está gustando dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y que no se te olvide que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver todos los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación entre otras ventajas. Y ahora volveremos a dejar esta pieza un poquito apartada. Continuaremos con una pieza de cartulina de 8 x 2 cm. Y dibujaremos líneas a 1 y 7 cm desde el borde izquierdo. Marcaremos estas líneas para doblar y las doblaremos hacia adentro. Y para decorar este espacio necesitaremos una pieza de cartulina de 1,5 x 5,5 cm. Y necesitaremos otra pieza exactamente igual. Vamos a volver con la base de esta cajita y la vamos a pegar como en los casos anteriores en lados opuestos. Por ejemplo aquí y aquí. Y en cada uno de estos dos laditos voy a pegar un par de cintas que van a ir pegadas aquí y hacia afuera y pegadas aquí y hacia afuera para que se junten en el centro y se cierren con un lacito. En este caso yo estoy utilizando unas cintas de organza que miden aproximadamente 20 cm. Aunque seguramente luego las cortaré un poquito. Porque me parece que las he cortado demasiado largas. Y para decorar cada uno de estos cuatro fonditos necesitaremos cuatro piezas de cartulina de 5,5 x 5,5 cm. Y que no se os olvide que en la cajita de descripción os he dejado un listado con todos los materiales utilizados. Y por ahora dejaremos esta pieza un poquito apartada. Continuaremos con una pieza de cartulina de 4,5 x 5 cm. Y la decoraremos tanto por delante como por detrás con dos piezas de cartulina o fotografía de 4,5 x 4 cm. Y necesitaremos otras tres piezas iguales. Y vamos a colocar estas tarjetitas dentro de los fajines. Por ejemplo esta por aquí y esta por allá. Y volveremos a dejar esta pieza un poquito apartada. Continuaremos con una pieza de cartulina de 5 x 10 cm. En posición horizontal dibujaremos líneas a 5, 10 y 15 cm desde el borde izquierdo. Marcaremos todas estas líneas para doblar y las doblaremos en zigzag. Y para decorar cada uno de estos ocho espacios. Necesitaremos 8 piezas de cartulina de 4,5 x 4,5 cm. Y ahora lo doblaremos. Y antes de colocar esta tarjetita voy a aprovechar para cerrar los vacitos que ya están secos y perfectamente pegados. Y efectivamente voy a cortar un trocito. Y voy a quemar un poquito los extremos para que no se deshilache. Y ahora sí vamos a colocar la tarjetita. Y volveremos a dejar esto un poquito apartado. Continuaremos con una pieza de cartulina de 10 x 5 cm. Y la doblaremos por la mitad. Para decorar este espacio y este otro necesitaremos dos piezas de cartulina de 4,5 x 4,5 cm. Y vamos a dejar esta tarjetita un poquito apartada. Continuaremos con una pieza de cartulina de 9 x 4,5 cm. Y también la doblaremos por la mitad. Para decorar este espacio y este otro necesitaremos dos piezas de cartulina fotografía de 4 x 4 cm. Y de nuevo dejaremos esta pieza un poquito apartada. Continuaremos con una pieza de cartulina de 8 x 4 cm. Y volveremos a doblarla por la mitad. Para decorar este espacio y este otro necesitaremos dos piezas de cartulina de 3,5 x 3,5 cm. Y de nuevo la dejaremos un poquito apartada. Continuaremos con una pieza de cartulina de 7 x 3,5 cm. Y volveremos a doblarla por la mitad. Para decorar este espacio, este y ahora también este, necesitaremos tres piezas de cartulina de 3 x 3 cm. Y ahora vamos a ensamblar todas estas tarjetitas. La más pequeña va a ir dentro de esta, que me acabo de dar cuenta que he pegado esta pieza al revés. Voy a ver si puedo despegarla. Ahora ya sí, porque estas piezas van a ir pegadas cada una hacia un lado. Entonces esta se abre así y va a ir pegada dentro de esta. Y esta se va a abrir hacia el otro ladito. Esta va a ir aquí dentro pegada. Y por último todo esto de pegado aquí dentro. Y ahora ya podemos colocar esta tarjetita en la base. En la base de nuestra caja. Y va a ir en esta otra cintita. Y ahora que ya hemos terminado la base de nuestra cajita, vamos a ir a por la tapa. Para ello necesitaremos una pieza de cartulina de 10,5 x 10,5 cm. Y dibujaremos líneas a dos centímetros de cada uno de los bordes. Marcaremos todas estas líneas para doblar y las doblaremos hacia adentro. Y vamos a cortar esta línea, esta otra, y esta, y esta de aquí. Y estas solapitas son las que tendremos que pegar por dentro para construir nuestra tapita. Pero antes de hacerlo, en esta parte central pegaremos una pieza de cartulina en fotografía de 6 x 6 cm. Y ahora sí, ya podemos pegar las solapitas por la parte interior. Y ya podemos cerrar nuestra cajita. Muchas gracias por verme y especialmente a mis fans y superfans de Patreon, ya que con su apoyo hacen posible que yo pueda seguir compartiendo vídeos como este. Un abrazo a todos y hasta la próxima. ¡Gracias!